¡Hola! ¿Qué tal? Amigos y amigas de Código Facilito. Mi nombre es Pedro Rico y bienvenidos a su curso de Estructuras de Datos y Programación Abasada en Java, que traemos para ustedes. En este curso, como su nombre lo indica, requiere tener conocimientos previos en Java que podrán encontrar en el curso básico de Java en el canal de Código Facilito. En este primer video, explicaremos qué son las estructuras de datos, las ventajas que trae, por qué implementar una estructura de datos y por qué es importante tener conocimientos avanzados de programación. Y bueno, comencemos con el curso. ¿Qué es una estructura de datos? Uno de los problemas que se ha venido presentando en la historia de la computación es la manipulación eficiente de los datos con los que se trabaja. Y a partir de ahí, las ciencias de la computación han ido desarrollando diferentes métodos y técnicas para manipularlos de la manera más eficiente y rápida posible. Por eso se crean las estructuras de datos. Y como una definición más seria, las estructuras de datos son la forma de organizar sistemáticamente un conjunto de datos en la memoria, para su posterior uso de la mejor manera posible. Y bueno, una estructura de datos debe poseer cuatro funcionalidades básicas en el manejo de sus datos, las cuales son ingresar, eliminar, buscar y actualizar. Y cada estructura de datos posee una manera particular de realizar estas funcionalidades y que verán en el transcurso del curso. ¿Por qué implementar una estructura de datos? Una de las razones primordiales sobre el por qué implementar una estructura de datos es que en muchas ocasiones, dentro de la manipulación de los datos con los que estamos trabajando, necesitamos realizar operaciones específicas que no se encuentren implementadas en las librerías del lenguaje. Es importante tener conocimientos de programación avanzada en Java porque para poder manipular eficientemente y de una manera correcta las estructuras de datos, se necesita tener conocimientos de técnicas de programación avanzada que les impartiremos en este curso y que permitan optimizar su ejecución reduciendo el tiempo requerido para esta. Y así finalizamos el primer video de su curso de programación avanzada en Java. Espero que estén atentos al desarrollo del curso y sea de total agrado para ustedes. Cualquier duda o sugerencia pueden dejarla en los comentarios de este video. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.